El cuerpo policial estuvo cubriendo una gran cantidad de accidentes, hechos, sucesos que estuvieron llevándose a cabo durante este fin de semana, celebración de Halloween, la cual fue opacada por la cantidad de hechos que ocurrieron. Por ejemplo, el sábado a las 4 de la tarde en el camino de Paraguana sucedió un accidente, en donde una dama que venía manejando su vehículo, un Ford, allí por algún motivo se fue en contra de otro vehículo allí en esta vía, y también después de eso se fue en contra de una piedra volteándose con su vehículo. El vehículo quedó con las llantas hacia un lado y allí, según lo que indicaron, dos menores se encontraban al interior junto a su mamá. La policía se presentó de inmediato y ayudó a las personas que se encontraban en este vehículo. Dos ambulancias se presentaron con los paramédicos, quienes brindaron asistencia. En otro hecho, también el sábado en la noche, en el camino de Nord, justo en la parte de la MFA, sucedió un accidente en donde un hombre joven que venía en su moto se fue detrás de un vehículo, desafortunadamente se golpeó en su cabeza, con el vidrio trasero de este vehículo resultó herido, y allí entró a la parte del edificio. Cuando la policía fue a buscar a este hombre que se encontraba en ese lugar, la ambulancia también se presentó y los paramédicos le brindaron asistencia médica. Asimismo, en la madrugada del domingo, en un apartamento ubicado en Juba Dastrat, surgió una pelea de pareja, en donde un hombre maltrató a una dama y como consecuencia hubo gritos en la casa. Los vecinos escucharon e informaron a la policía y la patrulla de inmediato se presentó para poder intermediar. Habían niños pequeños quienes se encontraban viendo este problema. El hombre, después de esto, fue trasladado a la guarda y allí la mujer, según lo que indicaron, le explicaron que debía seguir el proceso de denuncia. En otro hecho, en la rotonda de Mahuma, un pick-up que venía desde la parte baja, perdió el control y allí se fue en contra de un bloque que se encontraba en el medio, lo que divide una vía de la otra. Este pick-up quedó parado en la parte norte. El hombre que venía manejando este vehículo resultó herido. La policía se presentó de inmediato y empezó a mirar la situación. Un auto que estaba pasando también explicó que allí se alcanzó a golpear en la parte del rim con uno de los bloques que estaba en la vía. La ambulancia se presentó y los paramédicos brindaron asistencia médica. En otro hecho, en el área de Cerro Teichi, un auto Chevrolet perdió el control y se volteó entrando al monte. Debido al impacto, una joven quedó golpeada allí con algunas raspaduras, y un hombre también que se encontraba en el interior del monte, en donde allí desafortunadamente se le dañó hasta el motor que quedó a un lado de la vía. La policía cuando llegó cerró de inmediato esta avenida. Dos unidades de la ambulancia se presentaron para atender con los heridos, quienes fueron trasladados al hospital. La policía de tráfico también llegó al sitio para hacer una investigación completa de lo que habría ocurrido.